Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a traer un sencillo tutorial con el que les voy a enseñar a poder posponer nuestros correos de gmail esto significa que con esta simple extensión para Google Chrome vamos a poder automatizar el envío de un correo electrónico vía gmail para el momento en que nosotros deseemos posponer un mensaje programar un mensaje de correo electrónico es una extensión que se llama boomerang for gmail que lo vamos a poder añadir directamente desde la tienda Chrome Web Store simplemente clicando en el botón de instalar extensión una vez esté instalada la extensión no vamos a tener que hacer nada más que abrir nuestra correspondiente cuenta de gmail como veis aquí me aparece mi cuenta de gmail pura y dura sin ninguna añadido ya que una vez esté instalada la extensión para Chrome lo único que vamos a tener que hacer es refrescar la página de gmail si es que ya la tuviéramos abierta como veis le he dado al botón refrescar y ahora veréis como seguimos conservando la propia interfaz de gmail para ordenador personal o sea para web con el único añadido de que se nos va a mostrar este nuevo icono en forma de boomerang desde el cual vamos a poder hacer muchas opciones como controlar nuestros mensajes pendientes y entrar en sus settings es preferible que aceptamos la opción de cookies en el navegador ya que esta opción la necesita además de lógicamente darle permiso para que acceda a nuestra cuenta de gmail como veis la aplicación es tan sencilla de usar que simplemente vamos a ir a la opción de redactar mensaje y vamos a ver como se nos añade aquí abajo este botoncito que pone enviar después a la vez que si marcamos esta casilla de verificación que hay aquí también nos va a salir una opción para una vez logueado nos va a salir una opción para que si el contacto o el destinatario al que hemos enviado ese mensaje programado si no nos contesta por ejemplo en dos días si no hay contestación se volverá a enviar el mensaje esto es una opción que la aplicación gmail web directamente no lo permite y es tan sencillo como usar gmail como siempre por ejemplo vamos a poner un destinatario inventado vamos a poner android 6 vídeo por ejemplo es un correo que no vale y en el asunto vamos a poner prueba prueba gmail aquí voy a poniendo 6 vídeo vamos a hacer un poquito mejor vamos a poner android 6 vídeo punto com no punto com no así vídeo arroba gmail punto com vale le damos ya tenemos la dirección puesta prueba de gmail y aquí vamos a poner por ejemplo hola hola esto es una prueba de un me gran y ahora simplemente si clicamos a enviar lo vamos a enviar con normalidad sin usar boomerang a la vez que desde aquí tenemos todas las opciones que suele tener nuestra cuenta de gmail para modificar el texto añadir archivos sincronizar con drive añadir fotos enlaces etcétera etcétera pero si damos aquí es cuando viene la magia de esta extensión llamada boomerang donde podemos enviar el mensaje dentro de una hora dentro de dos horas dentro de cuatro horas mañana por la mañana mañana por la tarde en dos días cuatro días una semana dos semanas o un mes o esta opción que la más interesante donde vamos a seleccionar el día de hoy por ejemplo y le vamos a decir si ahora mismo voy a ver la hora que es son la 1 y 20 le vamos a decir que lo envíe la 1 y 21 minutos le damos a confirmar y el mensaje ya se pone en scheduling y será enviado a la hora que hemos especificado a la 1 y 21 minutos de hoy mismo o sea dentro de un minuto como veis es una extensión muy fácil de usar que no va a modificar nuestra interfaz de usuario de gmail y desde la cual vamos a tener muchísimas opciones para enviar un mensaje programado dentro de esas opciones que os acabo de comentar dentro un minuto lógicamente la cuenta androsis arroba gmail.com androsis vídeo va a recibir ese mensaje y si en dos días no se contesta la propia aplicación boomerang va a usar la propia extensión va a enviar otro nuevo mensaje con el mismo contenido se va a volver a reenviar el mensaje como veis es una aplicación especial una aplicación muy buena para nuestro gmail para chrome creo que recordar que es para chrome y firefox y es una aplicación totalmente gratuita que seguramente va a darle un plus un añadido extra a nuestro cuenta de correo electrónico de gmail a través de nuestros ordenadores personales así que ya sabéis simplemente con iros a la chrome web store y clicar boomerang for gmail vais a poder añadir esta extensión instalar la extensión y una vez refrescada vuestra página va a salir este cómodo cómodo botón donde vamos a poder tener acceso a los mensajes pendientes de enviar y a los mensajes que hayamos enviado veis como voy a ir aquí este mensaje está para la aquí pone que el día 3 del o sea el día 3 de julio si no ha habido contestación se volverá a enviar a las 6 y 48 de la mañana como veis aquí no hay nada pendiente porque el mensaje lógicamente ya se ha enviado o sea ya lo he puesto para un minuto ya son y 23 o sea que lógicamente ya se ha enviado y esta es la interfaz que tenemos extra para controlar todo lo que tengamos pendiente de boomerang mensajes para enviar después mensajes de boomerang y bueno mensajes recurridos etcétera será y traje mensajes como veis es una extensión muy útil sobre todo para aquellos que utilizamos muchísimo nuestras cuentas de gmail y queremos por ejemplo programar el mensaje para que sea enviado en cierta fecha o en cierta hora y que no se nos olvide la tarea ya que la podemos programar simplemente con esta extensión gratuita para gmail